Al asistir como invitado a la Asamblea Extraordinaria del Sindicato de Trabajadores de la Industria, de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana, el próximo senador Raúl Bolaños Cacho recibió el respaldo de la dirigencia nacional de este organismo. El secretario general del Comité Nacional, Ricardo Acedo Samaniego, en compañía de la secretaria general de este mismo sindicato, Mónica Alarcón, durante su asamblea ordinaria mostró su respaldo al candidato, pero exigió conducirse con responsabilidad y transparencia para tratar de reestructurar algunas iniciativas que este gobierno federal no pudo concluir con buenos resultados. De manera especial agradezco que se haya convocado también en el ejercicio de la autonomía sindical de la que se goza en el STIRT, al candidato al Senado de la República por la coalición Todos por México, pero de esencia priista, el compañero y amigo Raúl Bolaños Cacho. Encantado de poder compartir con ustedes. Ni debemos atrincherarnos en la autocomplacencia, como lo dije antes. Tenemos que aceptar que hoy hay cosas, decisiones y rutas que no dieron los resultados que se prometieron o que estaban en el diseño de las reformas y de las políticas públicas que están en curso. Reformas, las llamadas reformas estructurales que no dieron los resultados esperados. Y podemos hablar en particular de algunas. Simplemente una reforma fiscal que le quita la deducibilidad a las prestaciones, eso es atentatorio para los trabajadores. Es inadmisible una reforma fiscal que no le da la posibilidad a los empresarios de que deduzcan las prestaciones y de por sí batallamos con ellos, perdón por los empresarios. Pero batallamos para que nos den más, para que haya prestaciones adicionales, que haya transporte, uniformes, diversas prestaciones. Junto al secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Mejía, y su compañero de fórmula, Javier Villacaña Jiménez, el abanderado del PRI, Partido Verde y Panal, ponderó la unidad de los diferentes sectores sociales y agradeció el apoyo de este sindicato tan emblemático y se comprometió a reestructurar y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, esto a través de iniciativas para impulsar la economía en el Estado, pues aseguró que de ser senador, una de las prioridades será hacer frente a la corrupción y a la pobreza que tanto aquejan a la ciudadanía. Asimismo, pidió confianza, pues de las tres propuestas que contienden a la senaduría, él es la mejor opción, enfatizó. Que para mí es de profunda relevancia poderme dirigir a todos ustedes en este momento histórico que vive nuestro país, porque en la labor de la democracia, la función informativa que cada uno de ustedes ejerce es de suma importancia, sobre todo para contrastar las tres propuestas que van a tener en la intimidad de la boleta los mexicanos el primero de julio, en esta, la que para mí es la elección más importante en la historia moderna de nuestro país. Es importante salir con profundo respeto, pero también orgullosos de nuestra esencia, partidista, ideológica y sobre todo de la propuesta responsable que tenemos, a contrastar todos los días las tres propuestas políticas que se tendrán en la intimidad de la boleta. La primera es la que está basada en la traición, en la mentira y en la deslealtad. Quien traiciona una vez en la vida, traiciona toda la vida y no podemos darle las riendas de nuestro país a un traicionero. La segunda y la más peligrosa de todas, la que está basada en el populismo y en la demagocencia. No podemos basar un gobierno y el futuro de nuestros hijos y de nuestro país en una propuesta basada en la mentira. Y la tercera, donde estamos los más, donde estamos los que verdaderamente queremos cambiar a México y cambiar a Oaxaca, donde estamos los que hacemos de la propuesta responsable nuestro eje toral de campaña. Yo les agradezco finalmente que me permitan la oportunidad de dirigirme a ustedes. Y les pido de la manera más humilde, como tenemos que ser los políticos de esta nueva época, autocríticos y humildes, que nos ayuden. Que nos ayuden contrastando, que nos ayuden informando y que nos ayuden respondiendo a tantos ataques de quienes hacen de la guerra sucia el eje toral de su campaña por su simple vacío de propuestas. Muchas gracias. Bolaños Cacho agradeció el respaldo de este sindicato y de don Ricardo Zamaniego, a quien reconoció como una institución quien ha sido fundamental para fortalecer las bases de la política a nivel nacional y mejorar las condiciones de vida de los 12.000 trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.